Yo quiero escuchar bien fuerte el grito de todas las mujeres presentes esta tarde, a ver Con mucho milagre, mucho respeto, este tema va para ustedes, ahí Arrancalo, Diego, te amo Con las manos arriba, haciendo palmas, 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 palmas La ría, la ría Escuchá, escuchá, escuchá ¡Combia! ¡Vamos! Los fiesteros con las manos bien arriba, bien arriba Lo van a cantar bien fuerte conmigo, lo cantamos todos juntos, a este, lo cantamos todos juntos Con las manos bien arriba, dice ¡Ey! Oye, mujer Con las manos bien arriba ¡Dice! No tengo explicación Dice, a ver Me gustó la emoción ¿Qué sucede? El que no levanta la mano es un aburrido ¡Cántalo, Isabel! Oye, mujer ¡Combia! Tú me has conquistado Y yo ¡Ey! Ni cómo decir Lo que yo haré por ti, mi amor Yo te amo ¡Combia! Bueno, arriba, arriba, arriba ¡Cántalo, Isabel! Oye Yo solo quiero darte un beso No más ¡Dice! Gracias hermanito Decirte lo que siento ¡Juego! Y yo solo quiero darte entre mis brazos Y los fiesqueros con la mano bien arriba Bien arriba, bien arriba ¡Dice! ¡No más! El que nace en Palma tiene sueño Las palmas arriba Palmas arriba, bien arriba ¡Dice! 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 Gente de Barracas Entrada que está presente ¡ something it bello, eh! Los aplausos para Jimy Zucca Monero Necha esta tarde, familia Gracias.